Hoy entregamos mucho más que un edificio, es parte del cumplimiento de compromisos en nuestro plan de gobierno. No importa las voces que digan que aquí no hemos avanzado, cuando las cosas se han hecho con amor y con compromiso y se ven, y se concluyen y se terminan, esa es la realidad más evidente. Hoy entregamos un edificio de innovación y emprendimiento que se soporta en una estructura y en una organización que durante la pandemia no le dio miedo reinventarse. Esta universidad le ha dado un gran ejemplo al país que cuando trabajamos de manera integrada podemos avanzar, no importa las adversidades. Avanzamos sobre una universidad que ha trabajado en crear una cultura procliva de la innovación, abierta al diálogo con todas las comunidades y con todos los sectores. Quienes dicen que la universidad está de espaldas al desarrollo no tienen ni idea, creo que son los únicos que están de espaldas. Nunca como hoy la universidad ha estado tan articulada con los gremios, con los sectores sociales, con el Estado en todos sus niveles. Hoy más que nunca la universidad camina hacia la innovación y el emprendimiento basado en conocimiento. Nuestros ingenieros electrónicos están interactuando con los médicos, con los antropólogos. Nuestros ingenieros pesqueros están usando técnicas de modelación de peces para modelar la expansión de enfermedades como el COVID. Tenemos ya dos patentes, tres más en trámite. Nosotros queremos que este espacio sea ese espacio de encuentro. Que cada fin de mes o cada 15 días tengamos un kick-off de innovación para buscar nuevas formas de preparar nuestros sabores, nuevas formas de descubrirlos. Y que sea un movimiento de innovación gastronómico abierto, donde todos los chefs de la ciudad estén experimentando. Muchas gracias al Consejo Superior por su apoyo decidido en este tiempo, por aprobar los recursos para financiar estas obras, al Gobierno Nacional que también nos aportó recursos. Y aquí están invertidos los recursos de nuestra universidad. Los recursos que hemos manejado de manera estricta, transparente y austera, así quieran decir lo contrario. Aquí están los resultados de una universidad más incluyente y innovadora.